Te digo adiós y acaso en esta despedida mi más hermoso sueño muera dentro de mí pero te digo adiós para toda la vida aunque toda la vida siga pensando en ti Te digo adiós y acaso te quiero todavía No sé si he de olvidarte pero te digo adiós No sé si me quisiste No sé si te quería o tal vez nos quisimos demasiado los dos Este cariño mío Apasionado y loco Me lo sembré en el alma para quererte No sé si te amé mucho No sé si te amé poco Lo que sí sé es que nunca volveré a dar así Me queda tu sonrisa grabada en el corazón Y el corazón Y el corazón me dice que no te olvidaré Pero al quedaré Pero al quedarme solo sabiendo que te pierdo Quizás comience a amarte como jamás te amé Te digo adiós Te digo adiós Y acaso en esta despedida Mi más hermoso sueño Mi más hermoso sueño muera dentro de mí Pero te digo adiós Para toda la vida Aunque toda la vida Siga pensando en ti Siga pensando en ti Siga pensando en ti Música